¿Qué es el analgésico hipoprofeno? Tomar dosis altas del analgésico hipoprofeno por largos periodos de tiempo puede reducir la fertilidad de los hombres. Así lo ha revelado un nuevo estudio realizado en Dinamarca en el que los jóvenes que tomaron este analgésico dos veces al día experimentaron una disminución en la producción de testosterona. Y peor aún, desarrollaron hipogonadismo, que es una condición asociada a la esterilidad, depresión y ataques cardíacos. Los fabricantes de hipoprofeno dijeron que la seguridad de su producto ha sido comprobada por numerosos estudios a largo plazo y trataron de restarle importancia a ese estudio en Dinamarca. ...donde el espíritu está. Después, nos dirigimos al faro, donde murieron varias personas, entre ellas y otros.